Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué oye ese buenas noches? ¿Qué ha pasado? ¿Familia tuya? ¿Os conocéis? Algo ha pasado No, no, no Nada, cosas mías ¿Cómo te llamas? Me llamo Alba Lucía ¿Qué está pasando? Algo está pasando Sí, algo está pasando Se conoce, ¿no? ¿Qué está pasando? Un flash, un flashback Sí, ¿verdad? Pues tú y yo coincidimos hace Exactamente 13 años En otro programa Musical ¿13 años? Así es Así es Pero tengo una espinita clavada Porque Risto no me valoró en ningún momento de manera directa Estoy esperando a ver si hoy lo puede hacer Tiene una espinita clavada Tiene algo pendiente con Risto Cuidado Es arriesgado Es arriesgado, pero sí Bien, 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 Alba, bien Buen reto, buen reto, ¿eh? Qué bueno Alba Bienvenida Enhorabuena por estar aquí Muchísimas gracias Vamos a escucharte ¡Muy bien! 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 Oh 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 Times again Oh Oh You know do it a thousand Oh Risto sonríe porque alba viene a por su valoración Muchísimas gracias No se ríe Sonríe pero no aplaude ¿Qué estará maquinando? Adalucía Bozarrón Muchas gracias Yo podría describirlo así Bozarrón Espectacular Un control increíble Una facilidad para cantar un tema como este O sea es que va sobrada Va sobrada Felicidades Muchísimas gracias Edurne Va muy sobrada Mucho Es que Es que yo te voy a decir poco salvo que me ha gustado mucho Y que esta noche has hecho una actuación increíble en Got Talent Pues mil gracias De verdad Pues hasta aquí En las valoraciones de Edurne y de Dani Y ahora viene La que ella venía a buscar La de Risto Adelante Risto Bueno Bueno Pues Trece años después Efectivamente Es que me acuerdo perfectamente Yo también Yo también Yo también La tiene ahí Fíjate era Yo era otro Y yo Tú seguramente también Sí, sí, totalmente Y fíjate Cómo nos cambia la vida A mí te aseguro que me ha cambiado totalmente Lo sé Yo me alegro Me alegro que tuviéramos aquella experiencia y que tengamos hoy esta Nos merecemos Hacemos Los dos Una segunda oportunidad Tú la has tenido ahora Y yo tengo la oportunidad de decirte Que gracias Por tu talento Porque si no fuera por tu talento Yo hoy no estaría aquí Muchísimas gracias Muchas gracias Ya me voy contenta Pues atención Que hemos visto Un Risto Un Risto Que no conocíamos Es verdad, ha cambiado Es un Risto generoso No comprise No quieres ver tu liga Que guay At the moment I'm gone Para mí, la actuación de hoy es un sí Muchísimas gracias Para mí también es un sí Es un si Gracias. Te vas a llevar tres sí. Para mí es un sí. Muchísimas gracias. Ahora ya se habrán sido visto. Ya estaba feliz. Muchísimas gracias. Gracias. Alba se lleva no solo una buena valoración de Rizzo, sino que también se lleva su sí. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien.